Yo estaba en mi casa viendo la novela y me enteré que la papa asada y el chile pequeño están ahora, no 29 chavos, vine corriendo. Y yo soy el galán de la telenovela y también vine corriendo. El Super Value Menu de Wendy's está mejor que nunca. Nadie te ofrece tanta variedad y calidad desde 99 centavos para que hagas cualquier combinación el día que quieras. Solo en Wendy's, aquí está el sabor. ¡Gracias!